¡Cagüen! ¡Hijos de satán! ¡Hostia tío! ¡Pensaba que podíamos salir! ¡Qué tal la mierda! ¡Queda el gordo! ¡Queda el gordo! ¡Queda el gordo! ¡Venga! ¡Gordaco! ¡Hostia tío! ¡Pensaba que íbamos a poder salir! ¡Hostia! Muy buenas a todos niños y niñas Bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 Y aquí continuamos con este Alan Wake No donde lo dejamos en el punto anterior Porque ya nos acabamos el juego Ya vivimos el final Ya conseguimos salvar a Alice o no Eso lo dejo de vuestra mano Para que veáis el último vídeo El vídeo final De la serie Del juego Alan Wake Y descubráis si al final Salvamos a Alice o no Que es lo que pasa Que es lo que pasa con este escritor maldito Que es Alan Y demás Vamos a jugar Una vez terminado el juego Los dos DLCs que vienen Con el juego en sí La señal y el escritor Vamos a comenzar por orden La señal DLCs que también aparecieron Poquito después que el juego En 2010 Y que gracias a la retrocompatibilidad Podemos jugar en Xbox One Así que sin más dilación Vamos a comenzar este especial Algo que solo conozco Como la presencia oscura Me arrebató a mi mujer Y la utilizó para obligarme A escribir una novela Que se hiciese realidad Parte de mí fue lo bastante consciente Como para escribir mi huida en la historia Salvé a Alice Y le di un final mejor al relato Pero pagué un precio Me vi atrapado en alguna parte del lugar oscuro Una zona extraña Situada más allá de nuestro mundo No es un lago Es un océano Episodio 7 La señal Tras completar una vida difícil Se sienten muchas cosas Logro y alivio Tristeza Emoción Depresión Durante bastante tiempo Te centras totalmente en el trabajo Es como una enfermedad que te consume Te cambia Te alejas del mundo para lograrlo Y luego tienes que recuperarte Aprender a vivir con esa carencia Encontrar la forma de aprender Aprender la puerta Para que vuelva a entrar la luz Conocía el lugar Me resultaba familiar Pero extraño de alguna manera Bienvenido al bar Todo parecía surrealista Como salido de un sueño Vale pues estamos en la cafetería Tuve la inquietante sensación De haber vivido esto antes No sabía que hacía allí Ni donde había estado hasta ese momento Pero algo me aguardaba Al fondo de la cafetería Pruebe el café Pero luego no se enfade conmigo Si se enamora y le rompe el corazón Y se de aquí Vale esto es exactamente igual Que lo que vivimos al principio del juego En la aventura principal Un segundito Vamos a dar un vistazo a los ajustes No está todo como lo dejamos En el juego principal Así que nada En el modo campaña Por decirlo de alguna forma En la historia principal Así que así lo dejamos Bueno pues como ves En el resumen ha salido Que efectivamente Salvamos a Alice Pero Alan quedó atrapado En el mundo de las sombras Aquí está Antonio Dean Vale Usar la gramola Es exactamente igual Que lo que ocurrió En el juego principal Exactamente igual Vale aquí no podemos entrar Usar gramola otra vez Vale machacamos a Para que empiece a funcionar Y ahora empieza a sonar La canción coconas Bueno no vamos a entretenernos mucho Porque bueno esto es lo vivido En la historia principal Como ya digo O sea Sin un ápice de cambio Para nada Por aquí no vamos a poder pasar Tenemos que ir por el otro lado Que es donde estábamos Investiga los servicios Vale tenemos que ir al baño Al final del pasillo Que es donde vimos Que cojones es eso Es un reloj Es un reloj Que parpadea Se ilumina Vale aquí es donde Se quedó la viejita Mirando al final del pasillo Que no se atrevía A acceder Eso es Vale pues vamos a ir Que remedio Vale vamos a investigarlo Todo Que nunca se sabe Supongo que habrá cambios No podemos entrar Aquí Si empujar Vale podemos entrar al baño de hombres Vale es muy jo... Hostia puta Escucha No te adentres más ¿Qué? Céntrate Te estás obsesionando Intentaré ayudarte tanto como pueda Pero depende de ti Busca un mejor punto de contacto ¿Qué quieres decir? Busca un mejor punto de contacto Quien hace que suceda Concéntrate Te diré que jorre Pesadillas Me adentro cada vez más No soporto la presión Es demasiado De pronto Hostia que locura Cone Hostia puta Vio lúcido de pronto El lugar oscuro Allí es donde estaba Te harán falta armas Hostia que paranoia tú No se trata de la luz Vale la linterna Sino de lo que representa Te hará falta Perfecto Genial Vale un revólver lo tendrás Hostia pues mira No es una pistola Es una herramienta dentro de un proceso lógico de eliminación Perfecto Ten cuidado Buscaré un mejor punto de contacto No comprendí el mensaje de Sein Saber dónde estaba no iba a arreglar nada Algo salió mal cuando acabé departure Sal de la cafetería Mirra ha estado aquí Vale pues nos hemos encontrado con Voy a decir nuestro altereo Al final Thomas Sein era otro escritor Hostia puta que mal rollo me ha dado Volver a ver eso Que estaba en la misma situación que Alan Al final atrapado en el mundo de las sombras Vale ahora sí que tenemos que ir ya con cuidadito Porque si nos han dado la linterna Y si vamos armados Se oye el tic tac del reloj Pero por aquí no podemos acceder a ninguna A ningún Si What ¿Qué coño fue eso? ¿Hola? El día dio paso a la noche La cafetería estaba desierta Después arrancaron la puerta de cuajo Y Wake tuvo que pelear por su vida ¿Cómo? ¿Qué? Oye No me acojones ya Eso de que Wake tuvo que pelear por su vida No me gusta nada ¿Podemos entrar? Sí Pero aquí no hay nada Vale Tenemos que salir de aquí Como nos indican Tenemos que salir de aquí Sí o sí Qué mal rollo tío Qué puto mal rollo Joder Mierda tío Mierda Mierda Hostia Vete de aquí Vete 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 No puedo salir Buah Muévete 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 Da la mierda Queda el gordo Queda el gordo Queda el gordo Venga Gordaco Hostia tío Pensaba que íbamos a poder salir Hostia Hijo de perra ¿Y tú de dónde vienes? Se pensaba que solo eran tres Cago en todo lo que se menea Vaya comienzo Cogerle el despertador Vale Uno de diez Vale En esta ocasión parece ser que en vez de termos de café Como en la historia principal Tenemos que coger despertadores Patear Hostia tío No me jodas que igual podíamos haber salido por aquí Luz Vale Vamos a Bueno Investiga la luz Tío no me gusta tío Ya empieza a sonar Aparece la niebla Suena El zumbido ese Que siempre se oye en el bosque Cuando vienen los enemigos Joder macho Corre Buah chaval No no es que Vienen a saco tío Vienen a saco Voy a correr Voy a correr No Me cago en tu Que no te pares tío Que no te pares No te pares No te pares Entra No me jodas No me jodas tío Hostia puta Hostia Cago en diez tío Es que vamos muy justos tío Tenemos quince puñeteras balas Tenemos cuatro putas Pilas para la linterna tío Hostia que mal rollo Hostia me está dando peor rollo Que todo el juego Original junto tío De verdad Porque vamos Normalmente tío Siempre vamos genial de munición En todos los sentidos tío De todo Llevábamos de sobra de todo Pero ahora Por lo menos ahora el comienzo Es un poquito apretado Se les oye Es que se les oye Están los poseídos fuera No se han ido No han desaparecido Están fuera Malditos hijos de puta No puedo entrar Vale aquí hay algo Coger Que mal rollo tío Sabía que era mi letra Pero las palabras Estaban desordenadas Como fragmentos De un sueño Recargando frenéticamente Las balas resbalando Entre los dedos La cama era tembora Apenas un tiro de piedra Pero solo era la radio Se sorprendió por el teléfono El teléfono El GPS funcionaba No me lo esperaba Una llamada ¿Hola? Vale es Tomás ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Sí ¿What? Escucha puedo ayudarte Pero no si te alejas No puedo llegar hasta ti Debes venir a mí La cobertura es muy mala Usa las palabras Sigue la señal Sigue la señal Vale Vale ¿What? Vale Era la palabra Hostia Vale 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 Es como al final del juego Cuando jugamos en la historia Al final del juego El camino que teníamos que seguir Para el final Estaba lleno de palabras Escritas en el aire Que si las alumbramos Se convertían en lo que esa palabra Decía Pues si era papelera Parecía una papelera Si era farola Parecía una farola En este caso Ocurre exactamente igual Pero parece ser Que bueno Que nos puede Echar una mano Lo que está Lo que está escribiendo ¿Eh? Lanza bengalas O bengalas No sé Munición de lanza bengalas Correcto Vale Pues genial Vale Llevamos dos Recarga Perfecto Recarga para el revólver ¿Será? ¿O qué? No, no, no Ah, pilas Recarga para la... Vale Para las baterías De la linterna Al final Perfecto Oye, se agradece Se agradece mucho Vale Pues... Creo que no había más Palabras por aquí En principio no Vale Pues es bueno Que nos estén echando Una mano El amigo El amigo Thomas Sein Nada Aquí no podemos subir Aunque sea desde el más allá Algo había cambiado de nuevo Vale Cuidadito No quería quedarse quieto Vale Cuidadito, eh Cuidadito porque yo no me fío Una puta mierda No me fío Pero absolutamente nada Lo que me pregunto es El pueblo se volvió contra Wake Los coches volaban hacia él No, tío Y aplastar sus miembros Rezumbaba odio Uf Mal, tío Vale El pueblo se volvía contra... Contra Wake Vale Van a empezar a volar los coches Como decía... Como acabamos de ver En las pantallas Que me pregunto Si hay alguna forma O sea, si Si lo que... Mierda, tío Si lo que vamos a encontrar Buah, chaval Me cago en la mar salada Todo va a ser en texto escrito en el aire O si... Si... Habrá objetos diseminados por... Por el pueblo, vamos Por Brifles Vale Voy a echar un vistazo por aquí Aunque... Vale Hemos venido para nada Perfecto Genial Me encanta Vale Tenemos que ir hacia la izquierda, eh Desde este cruce y a la izquierda Corre Buah, chaval Porque no... Hostia Porque se ha estampado contra el poste de la farola Que si no... Hostia, tío Qué mal Buah, qué jodienda Qué puta jodienda, tío No sé si correr Es que no sé qué hacer, de verdad Vale ¿Por dónde coño pasamos? Por aquí, por aquí, por aquí Corre, mete, 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 mete Vale Aquí estamos un pelín a salvo, eh Vale Esto no es nada, ¿no? No Vale Tenemos que ir aquí No Vale, aquí Vale Abre, 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 abre Venga, entra Entra, entra Vale Vale Hostia, qué mal rollo, tío Qué puto mal rollo Joder Aquí no hay nadie, ¿no? Vale Herramientas Bueno, pues herramientas Perfecto Una escopeta Munición de revólver Pilas Escopeta Perfecto Vamos a ser equipados con la escopeta, eh Vale Vale Tenemos una bengala Tenemos más munición para el revólver Tenemos más pilas Genial De momento la cosa no va mal Pues parece ser que no vamos a encontrarnos los objetos diseminados Desperdigados por el escenario Como en el modo historia En la historia principal, vamos Sino que van a ser siempre textos y palabras Que vamos a tener que alumbrar Me arma, tío Hijos de puta Vale Primera bengala gastada, tío Es que, hostia, tío Es que, hostia, tío Que no me tires Hijos de puta No Venga Venga, revólver Este hijo de puta Que venía por aquí A comerme el coco, chaval Hostia, tío Me jode muchísimo, tío Me da mucho más miedo Que la historia Por el hecho de que Estamos más acorralados Por la sombra, tío Muchísimo más En interiores Apenas aparecía Por no decir que no aparecían Nada los poseídos Aparecían muy poquito Y aquí Vamos De repente nos vemos Amagados en una esquina Y rodeados por Tres, cuatro o cinco Poseídos, chaval O sea, esto es brutal Es brutal Es una puta locura Vale, ahí no había nada más Pues tira, 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 tira Tira Venga, tío Dame más bengalas Vale, perfecto Vale, perfecto Lo intento Debes enfrentarte a ti mismo Sigue Tenemos que seguir la señal Sin más Vale Un cartel Odin Anderson El padre de todo cuanto vive El anciano más tramposo De los trucos más ingeniosos Cambios causaban interferencias Debía seguir intentándolo No saldría con vida solo Vale Eh, bueno Como iba leyendo El anciano más tramposo De los trucos más ingeniosos El trastornado patriarca De inconfundible Chachara Loco como un zorro ¿Mola o no? La siempre popular estrella Del triunfal reality Del ibécio Barry Wheeler Representa Nuevos trucos para viejos dioses Ofrece su última obra maestra A los gourmets De todo el mundo Licor casero El especial de la casa Ya está a la venta En las mejores librerías También disponible A un precio imbatible En edición limitada Con anotaciones y comentarios De Barry Wheeler Noto para los fans De las flemas Pronto disponible En formato audiolibro Vale Pues aquí tenemos El El troquel De Odin Anderson Pensaba que era un troquel De Alan Como siempre aparece El que siempre llevaba Barry Para todos lados Pues míralo Ahora tenemos aquí El de El de Odin De ese dúo Tan peculiar De viejos rockeros Odin y Thor Vale Voy a echar un vistazo Por aquí Rápidamente Que no quiero liarla Bueno Ahí parece que no hay nada Aquí no vamos a poder entrar Ni de coña Vale Por aquí podemos pasar No Aquí no hay nada Lo bueno es que Si todos los objetos Van a aparecer En texto escrito Los vamos a ver A la legua Vamos Porque ese texto En blanco De este guiante Se ve De puta madre Desde lejos Así que bueno No lo vamos a tener difícil Siempre que haya Algo que coger Lo vamos a ver Aquí tampoco vamos a poder entrar Pero bueno Curioso que es uno Tengo que comprobarlo yo Por mi mismo Vale Pues No queda más remedio Tengo que pasar por aquí A ver hijo mío Y saltar al otro lado Sigue la señal del GPS Los cambios se volvían Cada vez más violentos No era simplemente Que la calle estuviera Resquebrajada Sino que más bien Parecía que una mano gigantesca La hubiera arrancado de cuajo Todo parecía impredecible Y además texto Fogonazo Vale Vemos la calle Absolutamente cortada ¿Sabéis a qué me recuerda A Silent Hill? Esas calles cortadas Que aparecen en Silent Hill Para delimitarnos el paso Me recuerda muchísimo Herramientas Vale Vale Cogemos Venga pilas Todo, 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 todo Munición del revólver What? ¿Qué se oye tío? Munición Venga Perfecto Vale De revólver vamos a tope A tope con la chavalada Venga Pues sigamos la señal Venga Fogonazo ¿Qué es eso de fogonazo? Bengala Perfecto Pues va a venir de lujo Si aquí vamos a estar rodeados Continuamente Nos va a venir de puta madre Porque tío Las bengalas son la vida Tío Vale ¿Aquí qué hay? ¿Qué tenemos aquí? Sara Breaker Pero tío ¿Qué pasa ahora? Que ahora todo el mundo Tiene troquel Sara Breaker Lo mejor de Brightfalls La candente policía Con la escopeta más rápida Que el rayo Su primer libro La única chica en la librería Ahonda en la doble vida De un agente de la ley Involucrada en una sociedad secreta ¿Cómo encajará la pequeña gente De papá En una conservadora fraternidad? Que todo el mundo Escribe libros aquí En esta Eh, 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 eh Ojito, ojito Que nos hace pupa, eh Vale, coge la bengala Cuidadito que nos hace pupa Vale, pues parece ser que Que en este mundo En el que está atrapado Alan Después de haber salvado A su queridísima Esposa Pues Todo el mundo escribe libros Punto de control Hostia, Pedrín Vale, salta, salta, salta Salta y corre, 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 corre Perfecto, salta y corre Salta y corre Bueno, no me mola nada Entrar aquí Pero nada O sea, nada de nada Vale, tenemos que ir Hacia la izquierda realmente Ya están aquí, tío Ya están, tío Ya están Ya están Es que mirad cuántos son, eh Y cuervos, chaval Mirad que los estaba oyendo, tío Pues ahí están los putos cuervos De los cojones Hijos de puta No me toques la moral Venga, tomad por culo ya Tío, me quedo sin bengalas Pero por lo menos Putos pajarracos de mierda, tío Es que no sé si correr Tío, de verdad, eh ¡Guau! ¡Pila, pila, 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 pila! ¡Hostia, tú! ¡No me tires! Me caigo, tío Me caigo El puto gordaco de los cojones, tío Puto gordaco Yo desde luego en la historia Moríamos mucho más Por caídas estúpidas Que por otra cosa, realmente ¿Vale? ¿Dónde coño se sale aquí? Tira de bengala Tira de bengala Tira de bengala Ábrete sitio Ábrete sitio Vale, vale Venga, 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 venga Por aquí ¡No te quedes, tío! ¡Hostias! No te quedes ahí pillado, subnormal Puto Alan Venga, luz, 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 luz Buah, chaval Uf Yo aquí me quedo, ¿eh? O sea, es que Es que ni moverme ¡Venid ahora, cabrones! ¡Putos pájaros de satán! ¡Venid ahora! Hijos de perra, tío Vale Hijos de puta, tú Y vienen, ¿eh? ¡Hostia, nos cortan un pelo los cabrones! Vale, los cuerdos por lo menos han desaparecido Allí hay un texto Pero es que no sé qué hostias es Lo que no quiero es que me aparezcan los poseídos Eso es lo que no quiero, tío Estoy sin bengalas Vale, y están viniendo Y mira que son hijos de puta, ¿eh? Vale Es que allí me marca herramientas, tío Me marca herramientas Entonces lo que no quiero Es dejarlo ahí, tío Quiero cogerlo Van a volver, ¿eh? Eso seguro Vale, vamos a hacer caer las herramientas Vale, perfecto Vale, cuidadito con estos Vale, con el gordo ¡No! ¡Hijo de perra, tío! ¡Va, recarga! Vale, limpio No, que quedas tú, hijo de puta Vale, quedaba el gordo, tío Vale, ahora la cuestión de siempre Lo que nos van a dar Justo va a cubrir lo que hemos gastado O vamos a obtener mucho más Vale, una bengala tenemos Perfecto Vale, otra bengala Pilas Munición de la escopeta Que nos va a venir de puta madre Vale, munición del revólver Que nos viene también genial Vale, pues vamos a continuar Tenemos que ir hacia allí Voy a echar un vistacito por aquí abajo Un vistazo rápido No quiero meter mucho el morro Porque no quiero que me aparezcan por aquí poseídos Bueno, parece ser que aquí no hay nada Pues nada, tira Tira, no nos vamos a entretener más Porque no viene a cuento Allá abajo no hay nada Así que es estúpido Seguir husmeando por ahí Vale, sigue la señal del GPS Pero nada, seguimos la señal Qué remedio ¿Hola? Sigo alejándome Vuelve a pasar Prepárate What the fuck? Vale, según Shane Estamos yendo al revés O sea, es decir Él nos está guiando Pero la oscuridad Nos está intentando confundir Y estamos siguiendo El camino incorrecto No lo pillo, tío No lo pillo, tío Me estoy haciendo ya la picha Un lío aquí Vale, por aquí no hay nada Pues, eh Puede que tengamos que ir por aquí Pues sí Vale Punto de control Mierda, tío Qué hijos de Puta Venid Hijos de perra Venid ¿Eh? No Hijos de puta Hijos de Hostia, tío Es que Nos rodean, tío Pero a saco, ¿eh? No No, voy a morir 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 Lo tengo clarísimo, vamos Es que voy a morir Voy a morir Venga, recarga Hostia, chaval Por los pelos Y hay uno más, ¿eh? Vale Este era el último Hostia, tío Es que es lo que digo, ¿eh? Es más hijo de puta Que la historia Porque nos meten En recintos Super cerrados Con cuatro Cinco Seis poseídos Y alguno más que viene Relegado, tío Que viene todavía Por detrás Hostia, que hijos de puta Chaval Hostia, es muchísimo Más angustioso, tío Se pasa Mucho peor Que en el juego Se pasa mucho peor Y encima es que Que en el juego Teníamos hasta Tropecientas bengalas Pero es que aquí Llevamos justo Un par de bengalas Para defendernos En el momento En que nos rodean Porque yo desde luego Una vez que me veo rodeado Tiro de bengalas Sí o sí Antes que morir Y hostia, tío Es una putada Nada Hay que bajar por aquí Pero desde luego Es muy hijo de puta Todo, eh Es mucho más jodido, tío Es más jodido Vale, aquí no va a haber nada Tío, no me jodas Sí Vale, perfecto Recarga y lanza bengalas Que por cierto No lo hemos usado Y tenemos dos tiros Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Prefiero reservarme El lanza bengalas Para momentos En los que sea Más útil O bueno Estemos un poidín Más apurados Ahora mismo Tenemos cuatro tiros De lanza bengalas Las escopetas Solo hay dos tiracos Así que hay que guardarlos Vamos a tirar de revólver Mientras podamos Vale Y continuamos nuestro camino Vale Ahí aparece Recuerdo Vale, a ver esto Vale, aquí estamos Con la serie Correcto Vale, esto es Cerquita del final del juego Cerquita del final de la historia Cuando van al helicóptero Y tal Y luego tenemos que Defendernos nosotros De una horda De poseídos Que no paran de venir Por aquí no hay Absolutamente nada Vale, pues parece ser Que tenemos que Atravesar esta puerta Sí Y esto no me mola Nada Vale, punto de control Alcanzado Bueno, pues alcanzado Este punto de control Vamos a hacer una cosa Lo que vamos a hacer Es de momento Y por ahora Dejar aquí Este 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 episodio De hoy De este contenido Descargable De este añadido A lo que es La aventura De Alan Wake La señal Que Que estamos jugando En esos Van gracias A la retrocompatibilidad Así que Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Continuamos en el siguiente vídeo Gracias por estar al otro lado Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video